Hola muy buenas a todos, ahora sí que sí, después de la misión anterior que nos llamaron urgentemente vamos a hacer la misión 21 Así que vámonos, nos tenemos que ir a África, así que voy a coger el vehículo que se me olvidó en el anterior episodio Y vale, vamos a quitarnos el bazooka, porque me lo cogí por el tema de que los invadieron Y no sabía yo si nos invadía gente o la propia máquina, pero sí, al ser una misión del juego Era para que nos enseñaran que a partir de ahora con el tema del PoA nos pueden invadir ahí Pero bueno, realmente no... El PoA a veces me importa un poquito mierda, porque vamos, no sé Aún estoy haciendo la base madre, no voy a hacerlo de más Pues nada, episodio 21, la economía de la guerra Eliminate the high-ranking CFA official in charge of supplying weapons to United The target stays at Nova Braga airport Head to the airport first Vamos a ir para allá Hostia, este coche en serio, ¿quieres ir para adelante o qué? Macho Lo leer La información mayor Lo requiere La información mayor La información mayor Lo requiere El enemigo detectado, el mapa ha sido protegido. En serio, estos tíos con casco, que asco en serio. Hay que chequear todos los edificios para lo que te aparece. El enemigo detectado, hemos recibido un informe de que el aeropuerto de la aeropuerto de Nueva Braga está en camino. Una vez que el chopper ha llegado, ellos estarán tomando las instalaciones junto con el target. Dejadle que el target fuera a la línea de fuego. Los héroes estarán llegando todos los distintos momentos. Dice un punto de desplazamiento. Dispatch requested. The target will leave the country with the arms dealer after the inspection. Take him out before that happens. Analysis complete. That must be the arms dealer. His next move will be to meet the target. Analysis complete. Analysis complete. If you have to meet the target. Looks like the arms dealer's chopper is going to patrol for the security forces. Be sure you don't get spotted from above. Nope. Boss get down. The enemy sniper. Stay low and crawl along the ground. That should enable you to sneak past enemies. No, me ha visto. Me ha pegado, me ha pegado, vamos. Me ha pegado un vistazo. Pero vamos, increíble, eh. Increíble. Vamos a intentar. A ver. El puto control es aquí, en serio. Joder, macho. Esto, esto lo punto control a veces es un asco, eh. Espérate, que la ha liao. Pero si le he dado. ahora pero quien me ha visto pero si es que no hay nadie en serio ese tío me ha visto pero es que es imposible es imposible que me haya visto si es que me ha visto el otro macho en serio de verdad estamos teniendo buena suerte estos días si ahora no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos ahí con cuidado hacia adentro! ¡Suscríbete al canal! 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 Me han visto, no pasa nada, uff para arriba, rojo el arma, hasta luego, mi vehiculo, ah, esta ahi, vale, ostias, mira que me faltaba, el tanquecito, eh, Déjame pasar el traje deяли a mí, Snake. Béjame deno de ahí. El traje de contacto el área de operaciones. Este es Pequot, llegando rápidamente a LV. Yo la puedo destruir con la Galdin que tenemos pero si me deja subir. Venga baja. ¿Vale? No me hace perder yo. Que suena llorar con el helicóptero, que se encalgó a la base de la mota. El obstáculo de la Ops llorando. ¡Nos hemos salvado 2 cualquier gear, eh! Esa es la seguridad en la base de la mota. Bien, misión completa, boss. Tal vez te romperás un sueño la próxima vez, ¿eh? Boss, sobre ese target que has extractado. Es decir, que quiere trabajar para nosotros. Habiendo hablado con él, no parece tan malo. Parece que las personas de armes de la gente demandan que se prolongen el conflicto, y él no puede ir contra el manejo. Eso no excusa todo lo que ha hecho, pero sus habilidades van a hacerle un asunto útil. Vamos a ponerlo en buena utilidad. Yo he trajo ese armes de la gente en la parada. De manera que él dice, él trabajó en logística con el ejército de Sudáfricana, pero él fue hundido por Sainer. Quien que le diera las órdenes, solo hubiera sido un pawn de Skullface. Pero, aparentemente, él no ha estado en contacto por algún tiempo. Él no sabe mucho sobre Sainer, ni lo que su presidente se ve. Solo un coge en la máquina. Las misiones de PoE ya están disponibles. Muy bien. Los ajustes o vida ya se pueden configurar. Sí, creo que ya habíamos desconfigurado, ¿no? En el anterior episodio. Dos o más. Bien. Y otra más. Vale, pues vamos a verlo, ¿no? Si es que me dejan, porque me acuerdo que hace tres o cuatro episodios intenté ir y como que no me dejaron. Bueno, no me dejaron, no. Me decían, no, está en el I-M-M-T, pero fui y no había nada. No sé si es que estaba ganado. Pues esto, si es que está en desarrollo, ¿qué pasa? Porque, vamos. ¡Vamos! ¡Hm! ¡I love the beat! ¡Suscríbete! 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 ¡Que matemos a niños! ¡Ay! Ahora nos tienen que enseñar a hacer esto en serio. No tengo ganas. Que no quiero subir más hutters básicos. ¡Ay! Esto es muy caro, tío. Bueno, vamos a darle... ...30.000 puntos. ¡Vamos! ... 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 Ya me dejas la cara de gilipollas Y esto que? Recompensas tanto de 20.000, no? El proyecto de desarrollo ha sido añadido Eh... ¿Llegas con ministros? No Después de combate tenemos nuevos seguro Vamos a intentar hacer esto un 82% No... Unión y la Unión dispatia Unión dispatia Unión dispatia Pues yo creo que ya hasta nueva vamos a dejarla aquí porque la siguiente visión sería la magma blanca Pues nada chicos, por lo que os ha gustado comentad que os ha parecido y vamos en el siguiente episodio Hasta la próxima, chao